Vamos a tratar el día de hoy que está referido a lo que conocemos como Auditoría de Seguridad y Salud Ocupacional. Va a estar a mi cargo, mi nombre es Edwin Meina Monge, ingeniero industrial de profesión con amplia experiencia en temas de seguridad y salud en el trabajo y en temas de gestión de operaciones, tanto en el ámbito privado y en el ámbito público. Actualmente, laboro como inspector de trabajo en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. ¿Por qué es importante tratar este tema de las auditorías en seguridad y salud ocupacional? Esto porque uno, dentro del diseño de la ley, la ley 29783, existe que los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo sean, digamos, de alguna manera verificados, sometidos a una evaluación o un examen. Y esto se realiza a través de las inspecciones internas, auditorías internas y las auditorías de seguridad y salud en el ministerio de trabajo que deben ser llevados por los auditores que están inscritos y registrados en el registro de auditores que tiene el ministerio de trabajo. Bien. Dicho esto, vamos a pasar a definir y a detallar qué se trata una auditoría, qué consiste una auditoría. Un segundito, ya que hay mucha bulla que no me deje escuchar, voy a cerrar mi puerta. Bien, sigamos. Entonces, la ley nos dice que debemos realizar unas auditorías del sistema de gestión, pero no nos dice cómo, ¿no? Simplemente está como una obligación legal y como existe esta obligación legal, las empresas están obligadas a realizar una auditoría sobre su sistema de gestión. Entonces, como no me define, no me establece un procedimiento de qué manera se debe realizar estas auditorías, únicamente me dice que hay que realizar la auditoría y que estas auditorías deben ser realizadas por los auditores que se encuentran registrados en el ministerio de trabajo. Entonces, para apoyarnos y soportarnos, existe este estándar internacional, ¿no? La ISO 19.011, la cual es un, sí establece un procedimiento, unas reglas, digamos, de cómo se deben llevar a cabo estas auditorías. Entonces, nos vamos a apoyar en ello para nosotros, este, entender y conocer y saber cómo llevar adelante una auditoría. Entonces, ¿qué nos dice esta norma, no? La ISO 19.011. Me dice que la auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado. Proceso sistemático, cuando habla de proceso, está hablando, pues, de ciertas actividades secuenciales, ¿no es cierto?, que tienen un orden, ¿no?, que va una tras otra, ¿no?, sistemático, ¿no? Y obviamente que tiene, pues, este, algunos elementos que interactúan entre sí para conseguir un objetivo único que en este caso es realizar esa auditoría. Independiente y documentado. Independiente, ¿por qué, no? Porque esto, como les dije, las auditorías se deben realizar por auditores autorizados y registrados en el MINTRA. No puede realizar, o si es que se trata de una auditoría interna, tampoco yo si trabajo en el área, por decirles, de almacén, yo me puedo auditar. No me tienen que auditar, por decir, los que trabajan en la administración. Porque es también independiente, ¿no? O sea, el área auditada, el auditor que realiza esa auditoría no puede pertenecer a esa área. Y si es la auditoría, en este caso, todavía, por mandato legal, esas auditorías deben ser realizadas por auditores externos que están inscritos en el Ministerio de Trabajo. Y documentado. ¿A qué se refiere con documentado? Que hay que recoger las evidencias de las auditorías, ¿no? De lo que estamos verificando, de lo que estamos observando, de las desviaciones que estamos encontrando, debemos registrarnos en nuestros documentos de nuestras hojas de trabajo. Por eso lo dice, ¿cuál es la finalidad que persigue la auditoría? Obtener evidencia y evaluarla objetivamente, ¿no es cierto? Obtener evidencia es qué cosa yo estoy encontrando cuando estoy haciendo la verificación y evaluarla objetivamente significa que yo debo compararla con lo que los documentos que me han presentado en el sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo. Por decir, por decir, si me dicen que van a realizar, y la ley también lo indica, que se debe realizar cuatro capacitaciones como mínimo al año, yo verificaré a través de los registros de capacitaciones si la empresa está cumpliendo o no con realizar estas capacitaciones a sus trabajadores. Entonces, evaluarla objetivamente significa tener a la vista los registros de capacitaciones, tener a la vista el programa de capacitaciones y verificar, pues, en qué fecha estaba programado la ejecución de tal o cual curso o cuál capacitación, ¿no es cierto? Y verificaré por qué, si se ha llevado a cabo y si no lo han ejecutado, a qué se ha debido ese incumplimiento, ¿no? Esa no conformidad. ¿Y cuál es la finalidad? Nos dice con el fin de determinar en qué grado se cumplen los criterios de la auditoría. Entonces, los criterios de auditoría, les he mencionado un criterio, ¿no? Como verificar el tema de las capacitaciones y el cumplimiento de las capacitaciones, esos son los criterios, ¿no? Otro criterio puede ser evaluar la política, si la política existe, si la política ha sido elaborada, considerando los requisitos mínimos que establece la ley. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No es que llegamos de pronto y le decimos a las áreas que van a ser auditadas que vamos a hacer una auditoría hoy día. Eso sería una inspección no planificada, pero las auditorías son planificadas y programadas. Por lo tanto, los auditados deben conocer en qué fecha y a qué hora se va a realizar una auditoría de su área de trabajo, de su proceso, ¿no es cierto?, de sus instalaciones. El cual consiste en revisar el sistema de gestión y sus procesos y verificar la conformidad con diferentes criterios, ¿no? Para eso nosotros, para realizar una auditoría, por eso nos dice que es una actividad planificada, antes de ejecutar la auditoría, nosotros tenemos que ver, solicitar todos los documentos del sistema de gestión, absolutamente todos. Uno para revisar que si es una empresa que tiene algún reglamento sectorial propio, ¿no?, de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, Construcción tiene su reglamento propio, ¿no? Hay algunas actividades que no cuentan con ello, por lo tanto, solamente se espera que el sistema de gestión esté elaborado en función a la norma, a la ley 29.783. De acuerdo a ello, una vez que hayamos realizado este trabajo de gabinete, haber revisado todos los documentos de gestión, en base a ello se deben elaborar, ¿no?, los criterios con los que se va a hacer la auditoría. Y una vez que se ha revisado todo el sistema de gestión y se constate que el sistema de gestión documentalmente esté consistente, se procederá, pues, a planificar, a programar en qué fecha se va a realizar y ejecutar esta auditoría. Es independiente porque dijimos que lo realizan auditores independientes de la área auditada, ¿no? ¿Por qué dijimos de la área auditada aquí? Sí, porque cuando se trata de una auditoría interna, ¿esto qué significa? Que los auditores van a ser, pues, este, de la propia empresa, ¿no? Pero en las áreas auditadas, el auditor que va a realizar la auditoría de un determinado área no debe pertenecer a esa área, ¿no?, porque ya ahí se estaría perdiendo la independencia. Entonces, si vamos a realizar una auditoría interna, yo trabajo, por decirte, en almacén, yo no puedo realizarme una auditoría. Tendría que ser trabajador de otra área quien me audite y yo también audite a otra área. Pero cuando se trata ya de una auditoría que exige la ley 29783, ésta necesariamente debe ser ejecutada por los auditores autorizados, inscritos y registrados en el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué se dice que la auditoría es un proceso documentado? Porque finalmente el auditor va a emitir un informe de su auditoría, ¿no? A través de un documento escrito que se va a dirigir, pues, a la máxima autoridad de la empresa y que va a ser, esta máxima autoridad de la empresa va a compartirla con el Comité de Seguridad y Salud de Trabajo. ¿Estamos? Entonces, y a su vez, básicamente, ¿en qué va a consistir este informe de auditoría, no? Donde se van a reflejar aquellos incumplimientos, aquellas desviaciones que el auditor haya encontrado al realizar la verificación con los diferentes criterios que haya utilizado durante el proceso o el procedimiento de la auditoría. ¿Y qué se busca, no? ¿Qué pretende? No es cierto, la auditoría es realizar una evaluación objetiva, nos dice, no la, la norma ISO 19.011, que consiste en comparar las evidencias y que es una evidencia, es lo que yo estoy encontrando, lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy verificando, ¿no? Con los criterios de auditoría, ¿no? Por ejemplo, en los documentos que me han presentado, veo que está la política de seguridad y salud de trabajo. Pero, ¿qué me dice la norma? No es cierto, en estos criterios, ¿existe la política? Responderé que sí existe la política, ¿no? Pero, ¿qué más? No solamente queda ahí, ¿no? ¿Qué más dice la norma? No me dice que la política debe estar publicada, entonces verificaré en qué lugar tiene la empresa auditada publicada su política. De repente no la tiene, ya estoy encontrando una no conformidad, un incumplimiento, tomaré nota, ¿no? Política existe, sí existe, está publicada, no está publicada. ¿Qué más nos dice con respecto a la política? Que este documento debe ser, este, entregado, difundido a los trabajadores, puesto en conocimiento a los trabajadores. Entrevistaré a los trabajadores y les preguntaré si en algún momento el empleador les ha hecho, les ha puesto en conocimiento, les ha dado copia o en alguna capacitación, les han mencionado respecto a la política, ¿no? Y qué persigue esta política. Entonces, si encuentro una respuesta negativa, también pondré, ¿no? Pondré como incumplimiento que el empleador no ha difundido la política entre los trabajadores. Por eso nos dice que debemos usar hechos, ¿no es cierto?, antes que percepciones subjetivas. Por eso dice comparar la evidencia con los criterios de auditoría, ¿no? Entre mis criterios, ¿cuenta con política? Sí cuenta. ¿Está publicada la política? No está publicada. ¿Han difundido la política a los trabajadores? Tampoco, ¿no? Entonces esos son los incumplimientos a las no conformidades, pero en base a hechos y no percepciones, ¿no? No es porque me dijo sí, me han dicho que se han difundido la política, ¿no? Es una percepción subjetiva, ¿no? Te han dicho, te han contado, ¿no? Es lo que tú verificas como auditor, lo que tú encuentras, una evidencia, ¿bien? ¿Y qué significa la evidencia de la auditoría, no? Ahí están los registros, las declaraciones de hechos o cualquier otra información verificable, ¿no? Por ahí me dijeron que sí, le hemos compartido y hemos difundido la política. Yo al preguntar a los trabajadores verificaré esa afirmación, ¿cierto? Esa es una evidencia de la auditoría. Y los criterios de la auditoría lo vamos a armar, lo vamos a preparar en función a la legislación, a la ley de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Porque hay, por ejemplo, con respecto a la política, la norma dice que debe tener una política, es más, nos dice que la política debe contener como mínimo, ¿no? Hay ciertos requisitos mínimos que debe tener la política, como por ejemplo, que debe ser apropiada y apropiada para la organización, ¿no es cierto? Que debe tener, que debe adaptarse a, que el sistema de gestión de seguridad debe adaptarse o incorporarse a otros sistemas con los que cuentan en la organización. Entonces, por ejemplo, puede ser otra pregunta también, ¿no? Tiene la política, sí, a la política, está publicada la política, está publicada la política, pero voy a ver el contenido de la política. Si esta política contiene los requisitos mínimos con los que exige la norma, ¿no? Los que establece la norma. Ya, entonces, en base a la norma vamos armando nuestros criterios de autoría. También debemos tener en cuenta, como nosotros hemos pedido toda la documentación del sistema de gestión, ¿no es cierto? Antes de, para hacer un análisis de gabinete, en función a los procedimientos escritos, también elaboraremos algunos criterios de auditoría, ¿no? ¿Qué procedimientos cuenta? ¿Para qué sirven? ¿Qué fin tiene? ¿A quiénes alcanza? ¿Quiénes deben conocer? Pregunta si están capacitados o no están capacitados. Entonces, de esos procedimientos también nos va a servir para, este, tomar o armar, no sé, diseñar algunos criterios de auditoría. Y tener en cuenta también otras normas, ¿no? A los que se haya comprometido a cumplir la, la organización. De repente, por ejemplo, ha celebrado algunos, este, compromisos, contratos con otras empresas, con otras empresas y en donde han establecido, pues, algunos requisitos, ¿no? De, de cumplimiento, de exigencia en temas de seguridad. Por lo tanto, ya se vuelve también es un, un, una especie de, de regla a cumplir. Si hay ello, tenemos que verificar también que eso esté cumpliendo la organización. ¿Qué principios tiene la auditoría? Es la independencia, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste, no? ¿Qué entendemos nosotros cuando hablamos por principios? Los principios son aquellos, aquellos pilares, aquellos soportes, en donde se, ¿no? Que dan, que dan soporte, finalmente, a un determinado tema, ¿no? En este caso, a la auditoría. Son las bases sobre las cuales se va a soportar la auditoría, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí a la independencia. Nos dice que es la base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las conclusiones de la auditoría. Entonces, este principio está referido que las auditorías deben realizarse por auditores independientes, ¿no? Lo dijimos. Otro principio, la auditoría analiza el funcionamiento del sistema. Se busca la eficacia del sistema a lo largo de un periodo de tiempo. Entonces, eso es el fin, ¿no? De la auditoría, ¿no? Verificar si el sistema de gestión es o no es apropiado para la organización, ¿no? ¿Cierto? Producto de la auditoría, siempre se van a encontrar algunas, algunos incumplimientos. Y buscaremos cuál es la causa de ese incumplimiento, ¿no? Probablemente, en algunos casos se encuentra que el sistema de gestión no es apropiado para la organización. Y cuando normalmente ocurre que este sistema de gestión no es apropiado para la organización, esto cuando se ha hecho un copia-pega, ¿no? Un copiar-pega. Hemos conseguido por ahí o de repente hemos estado trabajando en algún lugar y nos hemos trasladado a otra empresa y hemos llevado ese plan. Y pensamos, ¿no es cierto?, que el plan que hemos desarrollado para una empresa va a ser el mismo para nuestro nuevo empleador. Y eso es el error más grande que se comete, ¿no? Cada empresa tiene sus propios problemas, sus propias características, sus propios peligros, sus propios riesgos. Por lo tanto, hay que desarrollar y elaborar nuevamente un sistema de funcionamiento. Entonces, si ustedes hacen un copia-pega, cuando se hace una auditoría, ahí se van a encontrar una gran cantidad de no conformidades porque este sistema no es apropiado para la empresa que está haciendo o en la empresa en donde se ha implementado este sistema. La auditoría busca, a través del análisis del pasado, soluciones para el futuro, ¿no? Entonces, nosotros cuando hacemos una auditoría, verificamos el pasado, ¿no? ¿Cuál ha sido el comportamiento de la empresa, por decirles, en este 2021 que ya estamos terminando? Por ejemplo, en el tema de capacitaciones, pediremos, pues, su programa manual de capacitaciones del 2021, ¿no? Tendremos a la vista el programa, podremos verificar en ese programa cuáles han sido los temas que han considerado para capacitar a sus trabajadores y, obviamente, también como las capacitaciones, pues, no son universales, el mismo tema no es para todos, verificaremos, pues, a quienes estaba dirigido a un determinado tema, ¿no? De la capacitación. Y ello lo podremos evidenciar a través de los registros de las capacitaciones. Y, de todas maneras, vamos a encontrar, pues, que hay trabajadores que no han sido capacitados, ¿no? Y eso es un fallo del sistema. Si estaba programado, ¿no es cierto? Y estamos acabando el año y encontramos trabajadores que no han sido capacitados, probablemente no entrenados. Entonces, es un fallo del sistema, ¿no? Entonces, a través de ello, buscaremos a qué se debe ese fallo, cuál ha sido la causa del fallo. El trabajador no quiso asistir o tenía algo importante que hacer, ¿no es cierto? Prefirieron que siga trabajando y que no asista a la capacitación. ¿Qué sé yo? Producto ya del análisis de ese fallo, podemos encontrar esa causa, ¿no? Y a través de ello dar una recomendación como auditores, ¿no? ¿No es cierto? Si está programado en cierta fecha, un determinado tema de capacitación, este se debe cumplir sí o sí. O en paso contrario, pues, a la semana siguiente o al día siguiente, este trabajador debe ser capacitado para el tema que estaba programado. Y no recién evidenciar y darnos cuenta, cuando realizamos la auditoría, que determinados trabajadores no han sido capacitados, por lo tanto, la empresa no está cumpliendo con su programa de capacitaciones. Perfecto. Otro principio de la auditoría es, nos dice que es el método racional para alcanzar conclusiones fiables y reproducibles. Es el enfoque basado en la evidencia. Obviamente, ¿no? Lo que hemos estado ya explicando, hablando, este, todo está basado en evidencia, ¿no? ¿No es cierto? Hemos chequeado los registros de capacitaciones y hemos visto que no todos los trabajadores han sido capacitados de acuerdo a la programación que se ha realizado. Entonces, es un enfoque. Entonces, por lo tanto, la conclusión a la cual nosotros vamos a arribar es una conclusión fiable porque ésta está soportada o está evidenciada en los registros a los que nosotros hemos tenido acceso. Entonces, nos dice que, ¿no? Concluye que la evidencia de la autoría es verificable. Probablemente, de repente, pues, el servicio de seguridad, el ingeniero de seguridad o la ingeniera de seguridad duda, ¿no? Y dice, no, todos están capacitados. Ya, pues, revisemos, ¿no? Aquí están los registros. Házame tu lista de trabajadores, ¿no es cierto? Y verifica si están o no están todos los trabajadores en dichos registros. Entonces, es verificable. Si hay alguna duda, ¿no es cierto? La evidencia es verificable. ¿Estamos? ¿Quiénes son los protagonistas de la auditoría? Como todo en la vida tiene un protagonista, también la auditoría tiene sus protagonistas. En este caso, son tres protagonistas, ¿no? Tenemos al auditor, al cliente y al auditado. ¿Quién es el auditor? Una persona independiente, externa, ya sea al área o a la empresa, si va a ser una auditoría externa, si es interna, será un auditor independiente al área auditado. ¿Quiénes son los auditados? Si es la empresa, será, pues, todos los trabajadores de la empresa, ¿no? Si es un determinado área, aquellos trabajadores que laboran en un determinado área, proceso, sección. Y el cliente, si la empresa, pero quién va a contratar al auditor, ¿no? Para que realice la auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, van a participar estos tres entes, estos tres protagonistas, en la ejecución, con la realización de una auditoría. ¿No? ¿Qué principios deben tener estos auditores? ¿No? Deben tener una conducta ética adecuada, apropiada para esta labor de auditoría. Deben tener un cuidado profesional, ¿no es cierto? Debe ser competente, conocer, tener experiencia en la ejecución de auditorías. Y debe tener, pues, esta capacitación, o esta condición, o esta capacidad de poder interactuar, ¿no? Por eso se llama una presentación justa, poder saber llegar a los auditados y dar a conocer cuáles son los motivos de la auditoría que se pretende alcanzar con esta auditoría, ¿no? Debe hacer entender a los auditados por qué es importante que se lleve la auditoría. No es que se esté evaluando a ellos si están cumpliendo o no, o buscando responsables, ¿por qué no se cumple el sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo? Eso no pretende. Pero no es que se va a dar a ver. De los incumplimientos, ¿no? Eso no se busca, ¿no? No hay que buscar culpables cuando encontramos ciertos incumplimientos o no conformidades. Eso no pretende la auditoría, ¿no? La auditoría lo que pretende es encontrar fallos del sistema y corregir estos fallos, ¿no? A efectos de que se levanten estas desviaciones. Como a nadie, pues, le gusta que sea auditado, ¿no? Que estén verificando si su labor lo está realizando adecuadamente de acuerdo a lo establecido en el sistema, de acuerdo a lo establecido en los procedimientos, entonces va a encontrar, pues, el auditor ciertas dificultades, ¿no? Que son propias de esta tarea de auditoría. Por lo tanto, debe tener esa capacidad de manejar estas dificultades, estos conflictos que se pueden presentar durante el desarrollo de la auditoría. Debe tener una capacidad para comprender rápida y eficientemente, porque cuando se realiza la auditoría, los auditados, pues, van a dar explicaciones, vamos a presentar excusas, no es cierto, tratar de justificar por qué no se está cumpliendo con lo que establece o no esté establecido, por decirles, en el plan anual de seguridad y salud en el trabajo, o en el reglamento interno, o no están cumpliendo con lo establecido en un procedimiento escrito de trabajo seguro. No siempre todos van a tratar de justificar con la finalidad de que el auditor, pues, este, digamos, no, no registre como una no conformidad, ¿no es cierto? Puede decir, le encuentra un trabajador que dice, para realizar esa tarea, esa tarea debe utilizar sus lentes de seguridad. En el momento que llega el auditor, le encuentra, pues, sin lentes de seguridad. El trabajador, sí, sí me han dado, aquí está bajo su casillero, me encuentro de su mochila, lo saca y dice, bueno, a ver, justo ahorita, justo hoy día no me puse, todos los días me pongo, pero justo hoy día no me puse, ¿no? Entonces, explicaciones como esas van a encontrar ya montones. Entonces, este, debe tener esa capacidad, ¿no? El auditor, poder comprender rápidamente, saber llegar y explicar por qué es importante registrar los hechos que él está encontrando, ¿no? No es con la finalidad de ocasionar incomodidades, daño, perjudicar a alguien, ¿no? Simplemente son los fallos del sistema, ¿no es cierto? Probablemente ese trabajador, la empresa ha cumplido con darle su lente de seguridad, ¿no es cierto? Le hayan explicado rápidamente para qué sirve y por qué es importante que use el lente de seguridad y todo quedó ahí nomás. Nunca le recalcaron más, ¿no es cierto? Nunca le dijeron que debe utilizar de forma permanente y continua esos lentes de seguridad. Tal es así que el trabajador, pues, lo tiene tirado por ahí, ¿ya? O de repente dice, pues, me incomoda, ¿no? Se empaña y no veo, ¿no? Entonces, ahora hay que ver, pues, alguna forma de, de, de ver de qué manera el trabajador puede usar el lente de tal manera que este, que este no se empañe y le dificulte, ¿no? En sus labores que está realizando, porque eso no es la finalidad tampoco de un EPP, ¿no? La finalidad de un EPP no puede, no puede perjudicarte en las labores que realizas, porque ya se estaría con, con parte, este, convirtiendo también en un, en un peligro, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, un, un EPP debe ser adecuado para la labor que vas a realizar. Entonces, este, lo que yo les estoy comentando son las cosas que el auditor va a encontrar en la realidad. Y ese es un casito, un ejemplo nomás que les pongo, ¿no? De los miles que, que he visto. Entonces, eh, el auditor tiene que registrar lo que está encontrando en ese momento, ¿no? No registrar las justificaciones, no registrar las explicaciones, porque el auditor no audita justificaciones, excusas, explicaciones, sino audita la implementación del sistema de gestión de seguridad. Y lo que no se está cumpliendo es una no conformidad, es un, un cumplimiento, una desviación que está encontrando, por lo tanto, debe registrar, ¿no? Como un hallazgo para él. Entonces, todos los hallazgos, las no conformidades que va encontrando, eh, hablan bien de un auditor, un auditor que ve, que encuentra, ¿no es cierto? ¿No? Que encuentra incumplimientos. Y eso es lo que finalmente va a estar contenido en su informe de auditoría, ¿no? Por eso nos dice que debe ser observador, perceptivo, seguro, ¿no? Diplomático, ¿no? No causar este temor, no cierto miedo a los auditados. No debe ganarse su confianza, para que ellos también, pues, este, digan la, la verdad, ¿no? Y no, y no estén, este, dando explicaciones o excusas, ¿no? Cuando encuentre una no conformidad. Entonces, dijimos que el sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo es auditable. ¿Por qué? Porque la norma lo exige, ¿no es cierto? La ley 29.783 tiene esta estructura de mejora continua, ¿no? Del planear, hacer, verificar y actuar. En esta parte de planear está la parte de la política, ¿no es cierto? El sistema de gestión, en donde hayan participado los empleados para elaborar la política. El sistema es organizado, porque se definen responsabilidades y obligaciones, competencia y formación de los trabajadores, ¿no? ¿Qué competencias deben tener los trabajadores para ocupar determinados puestos? ¿En qué los debemos capacitar para mejorar sus competencias? ¿Y cuál es la documentación con la que debe contar este sistema, no? Debe tener la política, el plan, los programas, los registros, ¿no es cierto? La matriz hiper, ¿no es cierto? Un procedimiento de comunicación, ¿no? Pues es organizado un sistema, un sistema se soporta en documentos, se soporta en registros. Dentro de esta organización, dentro de organización y documentación están los registros, ¿no? Ustedes saben que existen ocho registros obligatorios y que deben contener una información mínima. Bien, toda esa parte es la parte de planificación, ¿no? Entonces también está dentro de esta parte de la planificación hay que hacer una evaluación inicial, un diagnóstico de línea base. Hay que establecer los objetivos en materia de seguridad y salud de trabajo que pretendemos nosotros alcanzar en temas de seguridad y salud de trabajo como organización. debemos elaborar nuestro plan, nuestro plan anual de seguridad y salud de trabajo y nuestros programas para la implementación del plan, ¿no? Nuestros programas anuales de seguridad y salud de trabajo. Y un sistema de control de los peligros, ¿no es cierto? Este sistema de control de los peligros que está referido a la elaboración de la matriz cita. Y una vez que nosotros, este, hayamos evaluado, o digamos, hayamos, este, realizado, elaborado nuestro plan anual, nuestros programas anuales de seguridad y salud de trabajo, nuestra matriz hiper, ¿no es cierto? Implementamos, ¿no? Todo lo que nosotros, este, las actividades que hemos planificado para alcanzar aquellos objetivos en materia de seguridad y salud de trabajo. Y una vez que ya está marchando, se haya implementado, tenemos que evaluar para medir cómo se está desempeñando el sistema, cómo va caminando el sistema, ¿no es cierto? Está dando los resultados que nosotros esperamos, vamos a conseguir los objetivos, ¿no es cierto? Porque ya está caminando y ya podemos medir, ¿no es cierto? Ya podemos verificar si vamos a alcanzar nuevos objetivos realizando una evaluación. Estableceremos indicadores para medir el desempeño. Dentro de este proceso de evaluación también está la investigación de accidentes, enfermedades e incidentes, ¿no? Estas investigaciones se realizan para determinar cuáles son las causas que lo han originado. Una vez identificadas aquellas causas, se determinan medidas de recomendación a efectos de que no se vuelva a repetir estos eventos que hayan causado daño a la seguridad o a las dudas de los trabajadores. Y también dentro de esta etapa, digamos, de este proceso de evaluación están las auditorías. Están las auditorías y también están los exámenes realizados por la dirección. Bien. Finalmente, con el resultado de la medición del desempeño, la investigación de accidentes, enfermedades, las auditorías y los exámenes realizados por la dirección, se va a tomar pues una decisión, ¿no es cierto? Porque ya tenemos, ¿no es cierto?, resultados aquí. Buenos o malos, pero hay resultados. Por lo tanto, la alta dirección, para aquellas observaciones, no conformidades, desviaciones que se hayan encontrado, la alta dirección adoptará medidas correctivas, ¿no es cierto? Por eso uno dice que durante la acción, el procedimiento o el proceso de acción es acción preventiva y correctora, ¿no? Corregiremos lo malo que se está haciendo y mejoraremos lo bueno que estamos haciendo. Y nuevamente vuelve el ciclo del proceso de la mejora contigo. Bien. Entonces, como ustedes pueden ver, dentro de la etapa de evaluación, están consideradas las auditorías del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son los objetivos que persigue la auditoría? Pues ahí está, ¿no es cierto? Nos dicen que las auditorías nos permiten comprobar periódicamente si el sistema de gestión ha sido aplicado, ¿no? Porque nos han presentado un sistema al inicio donde hemos hecho la evaluación y verificaremos si este sistema ha sido aplicado, ¿no es cierto? Si no ha sido aplicado íntegramente, preguntaremos, identificaremos a qué se debe de repente la falta de recursos, ¿no? Podría ser un caso, un tema, una explicación, una justificación que por falta de recursos económicos no se ha aplicado en el sistema íntegramente. Y verificaremos si es adecuado o no cuando este sistema guarda relación o no con la empresa que está siendo evaluada, ¿no? Ahí verificaremos si es adecuado y eficaz, ¿no es cierto? Está funcionando, está consiguiendo los resultados esperados, ¿no es cierto? Podemos hablar de eficaz para la prevención de riesgos laborales, de seguridad y salud en los trabajadores. Y para realizar esta labor, esta tarea, debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Porque ya dijimos, la auditoría se realiza por auditores independientes, ¿no? Nosotros no podemos auditarnos nuestra área de trabajo. Esto se realiza por auditores externos a nuestra área y si la auditoría va a ser a toda la empresa, debe ser por auditores independientes registrados en el Ministerio de Trabajo. Ahora, cuando se trata de estas auditorías obligatorias por ley, no es que la empresa ubica quiénes son los auditores que están registrados en el registro de MINTRA y toma cualquiera de ellos y lo contrata para que realice la auditoría. Tampoco es así, hay que tener ciertas consideraciones para realizar esta contratación, ¿no? Deben participar, ¿no? Pues se nos dice acá, en la consulta sobre la selección del auditor y todas las fases de la auditoría deben participar los trabajadores y sus representantes. Ya, por lo tanto, ¿para qué quiere decir esta parte, no? Si nos corresponde, ya porque hay plazos, ¿no es cierto? Cada qué tiempo se deben realizar las auditorías y si ya a nuestra empresa le corresponde le corresponde que se realice la auditoría, la empresa debe presentar una terna de auditores, ¿no? Una terna de auditores y cada auditor presentará, pues, su CV documentado en donde se vea, pues, su competencia, su experiencia y sobre todo el giro de la actividad de la empresa, ¿no? En las empresas en donde el auditor haya realizado ese tipo de auditoría. Entonces, presentará una terna y de esa terna los trabajadores y sus representantes harán una evaluación y se elegirá al auditor que va a realizar esta auditoría. Bien, nos dice acá, ¿no? La elección del auditor se realiza de los auditores inscritos en el registro de auditores autorizados para la evaluación periódica del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, esto no es, bueno, esto es lo que dice la norma, ¿no? Pero en conclusión y en resumen, estos auditores tienen esta autorización y están registrados en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, para poder, para que hayan sido registrados en el Ministerio de Trabajo, ¿no? tengan esa autorización, han tenido, pues, que cumplir una serie de requisitos. Tampoco yo como profesional voy al Ministerio y presento mi solicitud y me inscribo para ser auditor. Tampoco es así de sencillo, ¿no? En este Decreto Supremo 014 de 2013 están todos los requisitos que debe cumplir un profesional que quiere ser auditor y estar inscrito, ¿no? Y tener la autorización para realizar estas auditorías del sistema de gestión de seguridad. Si alguien le interesa ser auditor, puede revisar este Decreto Supremo y ver los requisitos que debe cumplir para poder tener la autorización y estar finalmente inscrito en este registro de auditoras. ¿Cuál es el objetivo de la auditoría, no es cierto?, en el sistema de gestión, ¿no es cierto?, en el sistema de gestión. Y hemos dicho que el objetivo, pues, es buscar, ¿no es cierto?, que si el sistema de gestión es eficaz para la organización y si está o no está implementado este sistema. Respecto al periodo en que estas auditorías se realizan, también esto está establecido en la norma, ¿no? En este Decreto Supremo 014-2013-TR que hemos estado viendo, también está establecido cuáles son los plazos, digamos, o la frecuencia con los que se realizan estas auditorías. Nos dice que los empleadores que realizan actividades de riesgo, ojo, actividades de riesgo, conforme al listado de actividades productivas de alto riesgo comprendidas en el anexo 5 del Decreto Supremo 009-97-SA y sus normas modificatorias, deberán realizar auditorías del sistema de gestión cada dos años. Bien, un poquito ahí en realidad la descripción, pero en cristiano, ¿qué quiere decir esto? Entonces, en este anexo 5 de esta ley de modernización de la seguridad social, se listan una serie de actividades, ¿ya? Y nos dice que estas actividades son consideradas de alto riesgo. Está, por ejemplo, minería, está petróleo, energía, construcción, pesquería, servicios de salud, odontología, industria madera, maderera, ¿no es cierto? Y todas esas, y una serie más de actividades, ¿no? Un montón de actividades hay que no, todas no me las acuerdo, no las sé de memoria. Pero es fácil llegar a esto teniendo en cuenta, buscando el anexo, el anexo 5 de este Decreto Supremo, ¿no? Entonces, ustedes que están laborando en una determinada empresa, primero lo que tienen que hacer es identificar cuál es el giro o la actividad de su empresa, ¿no es cierto? Si yo estoy en una empresa construcción, ya sé que la actividad de mi empresa es la construcción, edificación de edificios, construcción de carteras, qué sé yo, depende del sí o no, pues hay varias actividades, se subdividen, entonces se subclasifican todavía, ¿no? Entonces, una vez que ya yo he definido, identificado cuál es la actividad de mi empresa, iré a ese anexo 5 y verificaré si está o no está comprendida en ella. Si está comprendida en ella, ya sé que las auditorías los debo realizar cada dos años. Entonces, como la norma me exige que yo debo realizar mis auditorías cada dos años y no cumplo con ejecutarlas, ¿no es cierto? Estoy incumpliendo con la norma. Todo incumplimiento a la norma es una infracción a la misma, por lo tanto va a ser pasible de una eventual sanción. ¿Estamos? Ese es uno, dos. En su vez me dice también este mismo decreto supremo 014-2013 que los empleadores que no realizan actividades de alto riesgo o de riesgo, arriba era de alto riesgo y acá las que no están, ¿no? Las que no están en esa lista, ¿no es cierto? Voy, chequeo la actividad de mi empresa en ese anexo 5 y no la encuentro, ya sé que debo realizar mis auditorías con una frecuencia de tres años. ¿Bien? Cada tres años realizaré la auditoría. La auditoría, ¿no? Y qué más me dice, ¿no? Los empleadores que cuenten con hasta 10 trabajadores y cuya actividad no se encuentra en el listado de actividades productivas de alto riesgo, ¿no es cierto? Solo están obligados a realizar auditorías cuando la inspección de trabajo así lo solicite. Entonces, ¿qué sucede, no? Que así el punto 2 y 3 prácticamente la actividad es lo mismo, la misma, ¿no? Ninguna de ellas son actividades de alto riesgo. Solamente que en el punto 3 me dice que empleadores que cuenten con hasta 10 trabajadores. Entonces, si mi empresa no está en ese anexo 5 y solamente elaboramos 8 trabajadores, la norma me dice que debería realizar cada tres años estas auditorías. Pero a su vez acá me da, digamos, una licencia, ¿no? Me da una especie de licencia. Y nos dice, si ese fuese el caso, ¿no? No somos actividad de alto riesgo y contamos con hasta 10 trabajadores, solo estamos obligados a realizar las auditorías cuando la inspección de trabajo así lo ordene. ¿Y a qué se refiere cuando dice cuando la inspección de trabajo así lo ordene? Entendemos por ello. Las inspecciones de trabajo lo realiza una entidad del Estado, ¿no es cierto? ¿Quiénes saben o quiénes conocen cómo se llama esa entidad? A ver, los escucho. Si se equivocan, no hay problema. Estamos acá aprendiendo para corregirnos. ¿Cómo se llama la entidad que realiza las inspecciones de trabajo? Y que puede llegar en cualquier momento a realizarte una inspección, ¿no? Sin avisarte, no es como la auditoría que es programada, ¿no es cierto? Planificada. Una inspección, ¿no? De pronto llegan, ¿no? Estamos tranquilos hoy día trabajando y de pronto tocan la puerta y llega la inspección de trabajo. A ver, aquí en el chat nos dicen Sunafil. Perfecto. Exacto. Sunafil se encarga de realizar las inspecciones de trabajo. Entonces, cuando estamos en ese escenario, ¿no? Una empresa que su actividad no es de alto riesgo, cuenta con hasta 10 trabajadores. Entonces, llega de pronto un inspector de Sunafil a realizar una inspección para verificar también el cumplimiento del sistema de gestión. Lo que sucede es que las auditorías son íntegras, ¿no? Se realizan a toda la empresa, a todo el sistema, o a todo un área, a todo un proceso. En cambio, la inspección solamente es una muestra, ¿no? Una muestra nada más. Va y toma una muestra para verificar en qué medida tienes implementado y estás cumpliendo con la ley. También me dicen por aquí, o sin el min en el caso de energía y minas. Perfecto. Correcto. Entonces, cuando estas entidades, ¿no es cierto? Ya sea Sunafil o sin el min, pero hay que tener en claro, hay que aclarar un temita, ¿no? Hay que aclarar un temita. Por ejemplo, en este caso, en el punto 3, ahí no participa o sin el min, ¿no? Porque minería es una actividad de alto riesgo, ¿no? Entonces, ahí, para este caso, nunca va a llegar, pues, un auditor de, de, o un inspector de o sin el min, ¿no? Porque la, la minería, energía y minas es considerada de alto riesgo. Estaríamos en el punto 1. En el punto 3, son aquellas actividades que no están en el listado de actividades comprendidas en el anexo 5. Bien, entonces, digamos, ¿no? Tenemos una empresa ahí, metalmecánica, que un inspector, pues, y ve calamidades, ¿no? Calamidades, probablemente termine hasta en una sanción, la, la inspección. Entonces, el inspector puede indicar y solicitarte y te obligue a que realices una, una auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud. A ver, aquí hay una pregunta, ¿no? Dicen, ¿cuál la diferencia entre Zunafil y Ocinermin? Bien, eh, Zunafil es un ente, un ente adscrito al Ministerio de Trabajo, y Ocinermin es una entidad, ¿no? También adscrita, pero al Ministerio de Energía y Minas. Ahora, Zunafil tiene competencia también en Energía y Minas, ¿no? Y de, y otros sectores más, construcción, pesquería, en todas las actividades realmente, ¿no? Todas las actividades tiene competencia Zunafil. En cambio, Ocinermin solamente se centra en actividades de energía y que entendemos por actividades de energía es cuando estamos hablando de mi, de esta energía eléctrica, hidrocarburos y minería. Entonces, en esas tres actividades tiene competencia Ocinermin, pero Ocinermin básicamente te realiza inspecciones de la infraestructura, en qué condiciones se encuentra la infraestructura de, de estas empresas, de estas organizaciones, ¿no? En estos tres sectores, ¿no? ¿Cómo se encuentra a ver ese, digamos, ese tanque de almacenamiento de hidrocarburos, ¿no? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuál es la vida útil que le han dado? ¿Cuál es la última inspección, evaluación técnica, ¿no? Para verificar sus condiciones, digamos, de, de, del, del estado en que se encuentra, ¿no? Si de repente tiene por ahí, este, grietas, está oxidado, está corroído, ¿no? Ese tipo de inspecciones te hace, Ocinermin, algo así como te hacen, no sé si ustedes han visto los, las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones cuando se solicita una, una licencia de funcionamiento, ¿no? A veces te dicen, primero tienes que pasar el ITSE, tienes que tener tu ITSE, ¿no? Aprobado para que puedan otorgarte tu licencia de funcionamiento. No es exactamente igual, pero similar, ¿no? Es una verificación de la infraestructura de, de este tipo de, de empresas, ¿no? Que laboran en estos tres sectores, minería, energía, hidrocarburos, ¿no? Pero Zunafil, su ámbito de Zunafil es, abarca todos estos sectores, ¿no? Incluye minería, energía, hidrocarburos, ¿no? Se abarca todos, ¿ya? Entonces, en este punto tres que hemos estado tratando, no, no cabe, no, no, nunca va a llegar un auditor de, de, o, de tarde, un auditor de, de Ocinermin, ¿no? Porque estas son actividades que no se encuentran en el listado del anexo cinco, ¿no? Del decreto supremo 009 97 S.A. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Ha quedado claro esta parte? Bien, sigamos. Entonces, eh, dijimos, ¿no? Que dentro del sistema de gestión se soporta y funciona, ¿no es cierto? En función a este ciclo de la mejora continua, ¿no? Y dentro de este, de estas etapas de la mejora continua, en la etapa de verificación, de evaluación, se encuentran las, las auditorías, ¿no? Entonces, nos dice que la vigilancia de la ejecución de un sistema, ¿no? O sea, de la implementación de un sistema, las auditorías y los exámenes realizados por la empresa, estamos hablando, cuando dijimos, cuando nos referimos a exámenes realizados por la empresa, estamos hablando, pues, a las inspecciones internas, a las auditorías internas que ellas, que ellas hayan realizado, deben permitir identificar, esto es lo más importante, ¿no? Identificar las causas de su incumplimiento o disconformidad con las normas pertinentes o las disposiciones del sistema, ¿no? Identificar cuáles son las causas por las cuales no se está cumpliendo con las disposiciones del sistema o no se está cumpliendo con lo establecido en las normas, ¿no? Con la finalidad que se adopten medidas apropiadas, incluidos los cambios en el propio sistema, ¿no? Va a haber cambios en el propio sistema cuando el sistema, pues, no es apropiado para la organización, ¿no? Cuando ha habido un copia y pega, ¿no es cierto? Solamente se ha cambiado el nombre de la empresa, algunos pequeños cambios no significativos, ¿no? Entonces, ahí vamos a estar, pues, ante un sistema que no es apropiado para la organización, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? Durante la vigilancia del sistema de gestión de seguridad y saluda el trabajo, ¿no? Encontrar aquellas causas que originan la disconformidad, ¿no? De las disposiciones del sistema o de la norma. Las auditorías realizadas quedarán registradas de forma obligatoria en el registro de auditorías. Entonces, ustedes saben que la norma nos exige que debemos implementar ocho registros obligatorios. Uno de esos registros está referido al registro de auditorías. Por lo tanto, nos dicen que deben estar registradas de forma obligatoria en el registro de auditorías. Pero no solamente el registro, ¿no? Porque la auditoría emite un informe, porque el registro es un resumen de la auditoría, ¿no? Un resumen de la auditoría. A este registro se debe acompañar el informe de la auditoría, en donde está de forma detallada, está en forma detallada, este, por ejemplo, todos los incumplimientos, no conformidades que haya encontrado el auditor durante esta labor, ¿no? Y también está contemplada las recomendaciones, ¿no es cierto?, que se deben ejecutar para levantar estos incumplimientos, así como un plazo establecido, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos visto, digamos, la parte introductoria en que consiste la auditoría, cuál es la finalidad que persigue la auditoría, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver cómo se realiza la auditoría, cómo auditar el sistema de gestión de seguridad y seguridad y salud en el trabajo. Entonces, nosotros cuando desarrollamos, elaboramos, ¿no es cierto?, planificamos nuestro sistema de gestión, todo lo tenemos en documentos, ¿no? Tenemos nuestra política, tenemos nuestros objetivos de seguridad y salud en el trabajo, ¿no es cierto? Tenemos nuestro reglamento, tenemos nuestros programas de capacitación, nuestros programas de vigilancia de la salud, ¿no es cierto? Y todo eso, lo que está escrito en los documentos, todo lo que está planificado, debemos implementarlo. Es la única manera en que se va a conseguir, ¿no es cierto?, esos objetivos que nos hemos propuesto, ¿no? Entonces, los documentos nos dicen lo que debemos, lo que se debe hacer, ¿no? Ahí están las especificaciones del requisito del cliente, los tratamientos, procedimientos, programas de seguridad y salud ocupacional, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros implementamos esto, ¿no es cierto?, algunas actividades se van a cumplir y otras actividades probablemente no, ya sea por falta de recursos o porque de repente no son apropiados para la urbanización. Entonces, ahí va a haber una diferencia, va a haber una distancia entre lo que dicen los documentos y lo que se está haciendo en la realidad. Eso es lo que nosotros debemos buscar cuando realizamos la auditoría, ¿no? Como auditores debemos buscar eso, ¿no? Que dicen los documentos del sistema de gestión, qué has implementado, cómo lo has implementado y cómo está operando, ¿no es cierto?, en la realidad. O sea, se está ejecutando íntegramente, está cumpliendo, ¿no?, con los objetivos que se han planteado. Y siempre vamos a encontrar diferencias, ¿no? Siempre vamos a encontrar desviaciones. Porque no hay sistema que sea perfecto, ¿no? Por eso viene, pues, el ciclo de la mejora continua, ¿no? Que no hay sistema perfecto. Siempre van a haber incumplimientos, no conformidades, desviaciones. Y eso es lo que nosotros debemos encontrar como auditores. Eso es lo que nosotros debemos encontrar. No cuestionar, ¿no?, sino verificar qué dice el documento y qué es lo que estás haciendo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás haciendo tal cual dicen las indicaciones del procedimiento. Sí, en algunas etapas y no en otras etapas. Y verificaremos por qué no se está realizando tal como está establecido el procedimiento. Y esa será la causa, ¿no?, la causa de la no conformidad. Por lo tanto, de repente, es un procedimiento que no es adecuado. Se recomendará, pues, que se actualice el procedimiento, ¿no es cierto? Por decirles un ejemplo, ¿ya? Entonces, en eso va a consistir la auditoría, ¿no? Para ello, nosotros vamos a elaborar, pues, unos criterios de auditoría. Es una especie de checklist que vamos a realizar, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la política, ¿no? Preguntaremos si cuenta una política. Segundo, preguntaremos si la política cuenta con los requisitos mínimos que exige la norma. Tercero, preguntaremos si la política está publicada. Cuarto, preguntaremos si la política ha sido difundida entre los trabajadores. Mira, por ejemplo, ya me salieron cuatro criterios de verificación de la política. Y así, ¿no?, la serie de temas, nosotros podemos armar nuestros criterios para verificar el funcionamiento del sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo. Entonces, ¿cuáles son ya las etapas de la auditoría? ¿No es cierto? Entonces, hay un inicio, ¿no es cierto? Hay una etapa de inicio, hay una etapa de revisión de los documentos, porque nosotros, cuando vamos a auditar, debe existir un sistema de gestión previamente, elaborado. Porque si no hay sistema, ¿qué vamos a auditar? No hay nada que auditar, todo va a ser incumplimiento, ¿no? No hay nada. No hay política, no hay plan, no hay programas, ¿qué cosas vamos a auditar? No sé, del SAC no vamos a encontrar nada. Entonces, ¿qué vamos a auditar? Entonces, para realizar las auditorías, tiene que existir previamente, ¿no es cierto?, el sistema de gestión planificado, ¿no? Por lo tanto, por eso nos dice que debemos revisar los documentos. Una vez que nosotros hemos revisado, analizado, hemos dado lectura a los documentos, ¿no es cierto?, prepararemos la auditoría de cada uno. Ya cuando nos hemos empapado, ¿no?, ¿qué es lo que?, ¿cuáles son los objetivos de la empresa?, ¿qué pretende la empresa alcanzar en temas de seguridad y salud de trabajo?, ¿no es cierto?, ¿cuáles son los programas de capacitaciones?, ¿cuáles son los programas de seguridad y salud de trabajo?, ¿cuáles son los programas de inspecciones internas?, por decirles, ¿no? Con la revisión de los documentos, nosotros vamos a hacer una radiografía de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, la etapa de inicio consiste, pues, en designar al auditor líder, porque muchas veces un solo auditor no va a poder abastecerse o dar alcance, ¿no?, para realizar la auditoría de toda una empresa, sobre todo si es grande. Hay que definir los objetivos, alcances y criterios de la auditoría, hay que determinar la viabilidad, ¿no?, por ejemplo, hay empresas, pues, que tienen varias sedes, ¿no?, ¿no es cierto?, entonces, este, de acuerdo al alcance que va a tener la auditoría, se determinará si la auditoría se va a hacer en todas las sedes o solamente en una sede, la más cercana, ¿no?, hay que conformar al equipo auditor, ¿no?, porque todo es un equipo de auditores los que realizan ese trabajo de auditoría, no solamente es una persona, un auditor, ¿no?, quien es cierto es responsable de la auditoría, este auditor líder es el que debe estar inscrito, registrado en el Ministerio de Trabajo, pero él puede tomar, ¿no es cierto?, a otros profesionales que tengan experiencia, conocimiento en la ejecución o realización de auditorías. Bien, una vez revisado los documentos, ya conociendo cuál es el sistema de gestión, a través de este trabajo de gabinete, se preparará, pues, la auditoría, ¿no?, hay que también elaborar un plan de auditoría, ¿no?, no es que revisamos los documentos, chequeamos, leemos los documentos y nos levantamos y vamos corriendo a hacer la verificación, tampoco es así, ¿no?, hay que elaborar un plan de auditoría, hay que hacer nuestra lista de verificación, la lista de verificación no es otra cosa que la lista de criterios, ¿no?, el checklist que nosotros vamos a utilizar para realizar las auditorías, debemos tener, este, otros documentos de trabajo, de soporte, ¿no?, donde vamos a levantar la información, las entrevistas, las encuestas a los trabajadores, ¿bien?, y asignar al trabajo, el trabajo al equipo auditor, ¿no?, entonces ya se designarán las tareas para cada integrante del equipo auditor. En la auditoría de campo, no es cierto, ya cuando estamos en campo, ¿no?, ya hemos planificado, ya nos hemos empapado, ya hemos analizado, ya hemos hecho ese trabajo de gabinete, ya hemos elaborado nuestro plan y programa de auditoría, ya hemos elaborado nuestros criterios, nuestro checklist, nuestra lista de verificación, como quiera llamársele, ya en campo, ¿no?, ¿no?, ¿cierto?, obviamente hemos dicho también que la auditoría es planificada, programada, no es como una inspección, ¿no?, la inspección sí es no planificada, ¿no?, nadie te notifica, en cambio para la auditoría sí se notifica, el auditado sabe cuándo lo van a auditar, ¿no?, porque no se trata de sorprenderlo. Entonces, si alguna vez, cuando se tiene contacto con los auditados, habrá, pues, una reunión de apertura, se presentará el auditor con su equipo, ¿no?, ¿cierto?, dará a conocer cuáles son los fines de la auditoría que se pretende con esta auditoría, ¿no?, ¿cierto?, se presentarán algunos, los auditores obviamente no conocen, pues, las instalaciones, pedirán que les asignen unas dignas guías, observadores probablemente como representantes de los trabajadores, efectos de que se realice, pues, ya la verificación de campo, ¿no? Ya en campo se hará, pues, una recolección de información y verificación de la información a través de de los criterios que se hayan armado para hacer esta verificación. Como producto de ello habrá, pues, una generación de hallazgos. Estos hallazgos no van a ser otra cosa que que las no conformidades, ¿no?, 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 ¿cierto? El empleador dice que ha comunicado la política a los trabajadores, entrevistados, a ver ustedes que están aquí en el taller de maestranza, cuéntenme en qué consiste la política de la empresa. Todos de repente miran al techo, ¿no?, de repente piensan que en el techo está publicada la política, ¿no?, ¿cierto?, ese es un hallazgo, ¿no?, trabajadores no han sido comunicados, no ha sido difundida la política entre los trabajadores. Y nosotros ahí, pues, ya, este, dejaremos constancia de ello, ¿no?, que hemos entrevistado a Juan, Pedro, María, quienes no sabían o conocían cuál era la política de la organización, ¿no? Y en base a esos hallazgos prepararemos nuestras conclusiones que van a ser parte del informe de auditoría. Habrá también una reunión de cierre, ¿no?, cuando se haya concluido la auditoría, habrá una reunión de cierre que nos explicará, pues, cuáles han sido las áreas recorridas, hará una breve explicación en el auditor principal de cuáles han sido los hallazgos, digamos, más críticos que ha encontrado, ¿no?, los incumplimientos más críticos, o aquellas desviaciones más críticas con respecto al sistema de gestión que ha sido evaluado. Entonces, aquí está, lo que les he comentado hace un momento ha sido rápidamente un breve resumen. Aquí está el inicio, ¿no?, ¿cierto?, donde se definen los objetivos, el alcance y criterios de la auditoría. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo que percibe una auditoría? Deben estar establecidos por el cliente, ¿no?, clientes que va a decir qué cosa quiero alcanzar yo con esa auditoría, qué pretendo conocer cuando realizo una auditoría, ¿no? Y puede incluirle, digamos, los siguientes objetivos que pretende el cliente, ¿no? Determinar el grado de conformidad del sistema de gestión del auditado, ¿no es cierto?, con los criterios de auditoría. Básicamente, estos criterios de auditoría hemos dicho que se elaboran en función a la legislación, a los procedimientos, de compromisos que haya, este, asumido el cliente con otras organizaciones, ¿no? La evaluación de la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, parlamentarios y contractuales. La evaluación de la eficacia del sistema, ¿no?, que tan eficaz es su sistema de gestión, y lograr los objetivos, ¿no es cierto?, y la identificación de áreas de mejora potencial del sistema de gestión. Entonces, estos son los objetivos que se pretende alcanzar con una auditoría. Algunos ejemplos, digamos, ¿no?, determinados requisitos del sistema de las OSAS 18.000, ahora estamos, pues, con el sistema de las ISO 45.001, se pretende auditar a todo el sistema de gestión, o solamente una parte de ella, por eso dice acá un centro de trabajo fijo, o solamente un proceso, una central, una obra, o una línea de fabricación. Esto nos dice la ISO 19.001, ¿no?, que las auditorías pueden ser a toda la empresa, a una parte, a un proceso, ¿no es cierto?, a una sucursal, a la central. Pero la ley de seguridad y salud de trabajo no me dice eso, ¿no? En la ley de seguridad y salud de trabajo entendíamos que la auditoría es a toda la organización. Lo que pasa es que, como la ley no me establece cómo se debe realizar una auditoría, se toma, digamos, esta norma ISO 19.001, en donde nos dan las pautas, ¿no es cierto?, nos establece un procedimiento de cómo realizar una auditoría, ¿no?, entonces tomamos como base, digamos, para conocer cómo realizar una auditoría este estándar internacional ISO 19.001. En la revisión de los documentos, ¿no es cierto?, nos dice que antes de realizar la auditoría in situ, ¿no es cierto?, se revisa previamente la documentación del sistema de gestión del auditado para determinar la conformidad del sistema, ¿no?, para ver si efectivamente tiene todos los documentos que exige la ley de seguridad y salud de trabajo. En esta revisión se debe tener en cuenta el tamaño, naturaleza y complejidad de la organización, los requisitos legales establecidos por sector, porque, ojo, no hay que perder de vista de que hay sectores que tienen su reglamento de seguridad ocupacional propio, ¿no?, por ejemplo, minería, energía, hidrocarburos, construcción, y algunos más tienen su reglamento específico, entonces, cuando nosotros estamos revisando los documentos, ahí vamos a tomar nota de que efectivamente la organización que va a ser objeto de auditoría tiene, pues, un requisito legal específico, ¿no?, vamos a establecer, ¿no?, cuáles son los objetivos y el alcance de la auditoría ya a la etapa de evaluación de los documentos, ¿no? Y también podemos encontrar, puede ser el caso, que la documentación es inadecuada, en este caso se informará al auditado que hay información que no corresponde a la organización, digamos, no ha habido desviaciones y en los documentos no nos estamos encontrando que no son apropiados para la organización, de eso debemos dar cuenta de inmediato a los representantes de la empresa, en este caso del auditado, y si aún, y si deciden ellos, ¿no es cierto?, se suspende la auditoría a hacer que resuelvan esos problemas de orden documentario o probablemente podemos encontrar, pues, una respuesta que se continúe, ¿no?, con la auditoría, pero lo más recomendable es que se suspenda a efectos que resuelvan este problema de documentación, ¿no?, porque si ya no estamos encontrando algo inconsistente en la documentación, ya pueden imaginarse qué es lo que vamos encontrar cuando realizamos la verificación in situ. Culminado ya el procedimiento, ¿no es cierto?, de la auditoría, una vez que hemos hecho la, ya la verificación in situ a través de los criterios, el equipo auditor elaborará un informe, un informe de auditoría, ¿no?, y este informe básicamente se contempla todos los, los hallazgos, las no conformidades, las derivaciones, ya sea a las normas, a los procedimientos, a otros compromisos que haya tenido la organización, y también debe estar establecido las recomendaciones que nosotros vamos a dar, ¿no?, porque están los hallazgos, las causas de los hallazgos y las recomendaciones, ¿no?, que nosotros vamos a dar con auditores a efectos que se levanten esas no conformidades que hemos encontrado durante la auditoría. y finalmente ya se entregue el informe, ¿no?, el informe de la auditoría, se entrega el registro de la auditoría, se da por concluida la auditoría, ¿no?, y todos los documentos que nosotros hemos levantado con ocasión de esta auditoría debemos entregar al cliente. Hay unas actividades complementarias, por supuesto que hay actividades complementarias durante este proceso de auditoría, que son, pues, por ejemplo, que se ejecuten las recomendaciones que nosotros hemos dado para la elaboración de la auditoría. Los resultados de las auditorías deben ser comunicados al Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, a los trabajadores y a sus organizaciones sindicales. Ellos tienen que tener conocimiento de cuál es el resultado del examen del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Bien, en esto consiste una auditoría, ¿no? Es en verificar y encontrar las desviaciones de lo establecido en el sistema, en los planes, en los programas de gestión de seguridad y salud del trabajo. no sé si tienen alguna pregunta hasta acá o ha quedado claro. Bien, al parecer ha quedado claro. Antes de pasar a ver la lista de criterios que se elabora, ¿no? para realizar una auditoría que es el, digamos, en base a esa lista de criterios, nosotros vamos a realizar el examen o la evaluación del sistema de gestión. En una de las diapositivas hemos comentado respecto a la periodicidad que tienen las empresas para realizar las auditorías, ¿no? Dijimos que las actividades de alto riesgo las auditorías se realizan cada dos años y en aquellas actividades, empresas que no realizan actividades de alto riesgo las auditorías son cada tres años y a su vez también dijimos en aquellas empresas que cuenten con hasta diez trabajadores y que no están en el anexo cinco de actividades de alto riesgo las auditorías se van a realizar cuando la inspección del trabajo lo requiere, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos dicho. También ustedes saben mejor que yo porque ustedes han llevado ya lo que es la legislación de seguridad y salud al trabajo que existen reglamentos sectoriales entonces por ejemplo en el reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería también nos establece una frecuencia un plazo para las auditorías entonces ahí en ese reglamento sectorial nos dice que las auditorías deben ser anuales ya entonces si tu empresa se dedica a la actividad minera ya sabes que las auditorías las debe realizar en forma anual incluso te dice en qué meses se debe realizar esta auditoría la norma no dice que esta auditoría se debe realizar entre los meses de enero febrero y marzo de cada año y el resultado de la el informe de la auditoría se debe entregar a las autoridades a Ocinermin a Sunafil al Ministerio de Energía y Minas dentro de los cinco primeros días del mes siguiente vale decir del mes de abril ya entonces eso teniendo en cuenta para si en la empresa donde laboras se dedica a la actividad minera bien entonces vamos a continuar con a ver aquí hay una pregunta bien Cristian me dice respecto a las auditorías internas cada cuánto tiempo se tiene que realizar bien la norma únicamente nos dice que se deben realizar auditorías internas y auditorías externas como parte de la evaluación del sistema de gestión para las auditorías externas nos establece pues ya unos plazos que ya lo hemos desarrollado ya lo hemos dicho ¿no es cierto? y está entendido por ustedes con respecto a las auditorías internas no hay ningún plazo que establezca la norma entonces ese ese plazo se va a fijar cada empresa ¿no? cada empresa lo va a establecer ese plazo si quieres realizar una auditoría interna una vez al año dos veces al año ¿no es cierto? ya eso va a depender de cada de cada empresa cada cuánto tiempo realice su auditoría interna ¿no? legalmente no hay ningún plazo ninguna norma te dice que te obliga que se debe realizar auditorías internas cada cierto tiempo ¿no? ya entonces los especialistas de seguridad y salud en el trabajo obviamente tomarán pues algunos criterios como de repente tienen actividades de alto riesgo o trabajos de alto riesgo ¿no? que es distinto a actividades de alto riesgo por ejemplo realizan trabajos en altura trabajos en caliente trabajos en espacios confinados izaje de cargas que se yo ¿no? son trabajos de alto riesgo de repente pues de acuerdo a la actividad el servicio de seguridad establece realizar pues por decirles ¿no? dos auditorías internas al año ¿no? entonces eso es solamente una recomendación ¿no? no es que la norma lo diga y establezca que las auditorías internas se deben hacer cada tres meses por decirles no, no, no hay ninguna norma que diga eso ¿ya? ¿alguna otra pregunta? bien si no hay otra pregunta sigamos con los criterios entonces dijimos que para realizar la evaluación del sistema de gestión esto lo hacemos a través de una auditoría y dentro de la etapa de planificación de la auditoría ¿no es cierto? antes de realizar la visita en recorrido de campo nosotros elaboramos nuestra lista de criterios entonces aquí tengo les voy a mostrar una lista de criterios el cual es una es una lista cerrada ¿no? probablemente hay algunos criterios que para tu empresa no sean apropiados y falten eso lo puedes incluir ¿no es cierto? y los que estén sobrando los saques ¿no? por eso es un ejemplo digamos de cómo elaborar una lista de criterios para realizar la evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo entonces ahí tenemos por ejemplo ¿no? para evaluar la política ¿no? preguntamos ¿cuenta con una política en materia de seguridad y salud en el trabajo? es una pregunta obligatoria ¿no? porque hay que evaluar la política entonces de acuerdo a lo que nosotros encontremos ¿no es cierto? pero normalmente lo vamos a encontrar que sí ¿no? porque ya existe el sistema hemos dicho para realizar la auditoría tiene que existir el sistema sino que vamos a auditar probablemente nuestra respuesta va a ser afirmativa la segunda pregunta con respecto a la política será ¿exprese el compromiso en cuanto a la prevención de daños a la salud cumplimiento legal consulta y participación de los trabajadores y mejora continua? entonces ahí hay que ver nosotros hay que comparar la política ¿no es cierto? si esta política cuenta con los requisitos mínimos que exige la norma muchas políticas hemos encontrado que no contemplan todos los requisitos que dice la norma ¿no? entonces ahí nuestra respuesta va a ser negativa pero si cuenta con todo ello la respuesta va a ser afirmativa ¿no es cierto? si fuese negativa ya tenemos un hallazgo ¿no? una no conformidad ¿con respecto a la política que se encuentra exhibida y difundida entre el personal? ¿no es cierto? de repente encontramos exhibida pero no está difundida por lo tanto nuestra respuesta va a ser negativa sería otro hallazgo y así ¿no? así de esa manera nosotros para distintos criterios que vamos a vamos a considerar para la evaluación del sistema de gestión vamos a ir preguntando ¿no? durante nuestro recorrido en la entrevista que realizamos a los trabajadores en el proceso de evaluación del sistema de gestión por ejemplo ¿no? con respecto a la si ustedes se fijan se ubican en la pregunta número 5 ¿no? respecto al estudio de línea base ¿ha realizado la organización un estudio de línea de línea base del sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo? si es que efectivamente nos muestran el estudio de línea base o de diagnóstico de línea diagnóstico inicial la respuesta será afirmativa pero yo les diré que la mayoría de organizaciones no hacen este estudio de línea base entonces la respuesta va a ser negativa ¿ya? con respecto a la matriz de identificación de peligros ¿no? cuenta con un procedimiento y metodología para desarrollar los hiper muchos se ponen antes de elaborar el procedimiento de frente se ponen a realizar o a elaborar la matriz hiper ¿no? no hay procedimiento no existe procedimiento de frente lo que encontramos son las matrices hiper pero no hay un procedimiento que indique de qué manera cómo han elaborado la matriz hiper ¿no? si esa sería encontramos ese caso nuestra respuesta va a ser no la respuesta negativa por lo tanto sería un hallazgo nuestro ¿no? entonces todas aquellas respuestas negativas digamos de incumplimientos son los hallazgos del auditor que está encontrando durante su proceso de evaluación del sistema de gestión y estos y estas no conformidades son las que van a formar parte de su informe de auditoría ¿ya? con respecto a la matriz hiper podemos seguir preguntando ¿tiene desarrollado los hiper para todas sus áreas puestos de trabajo en la organización? ¿no es cierto? de acuerdo a lo que contremos probablemente habrá áreas o puestos de trabajo que no están considerados en la matriz hiper también ahí señalaremos ¿no? tales puestos de trabajo no cuentan con matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos lo único que encontramos son explicaciones ¿no? explicaciones del ingeniero Soma y hemos dicho que nosotros no auditamos explicaciones ni excusas ¿no? yo les digo esto porque yo he encontrado un montón de explicaciones un montón de excusas los registros hiper o las matrices hiper ¿no? guardan relación con las actividades de riesgo que ha indicado que desarrollen las instalaciones de la empresa ¿no es cierto? ¿por qué eso? ¿no? porque muchas veces también los hiper a veces hacen un copia y pega entonces no hay relación con respecto a las actividades que se desarrollan en determinados puestos de trabajo ¿no? ponen por decirles piso resbaloso peligro piso resbaloso riesgo caída mismo nivel y no encuentro pues que el piso sea resbaloso ¿no? es un piso de concreto que no es resbaloso ¿no? no sé dónde han sacado que el piso sea resbaloso entonces eso no es más que otra cosa que un copia y pega también en la matriz o caída a distinto nivel cuando transita por las escaleras ponen escaleras sin barandas laterales y sucede que estamos frente a una escalera con barandas entonces ya cuando ustedes realizan las auditorías van a encontrar realmente de todo ¿no? pero esos incumplimientos que ustedes están encontrando como auditores son esas desviaciones del sistema de gestión que va que va a formar parte de su informe de auditoría ¿se actualiza el hiper por lo menos una vez al año cuando ocurren accidentes o incidentes de alto potencial? ¿qué nos dice la norma ¿no? la norma nos dice que como mínimo se debe actualizar la matriz hiper una vez al año ¿no es cierto? como mínimo entonces si no está actualizada porque nosotros vamos a pedir muéstrame la matriz hiper que tienes en tu puesto de trabajo no que voy a ir voy a ir a imprimir ahorita no lo voy a traer no 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 he dicho que imprime he dicho que me muestres la matriz hiper que tienes ahorita ¿dónde está? pues la matriz hiper debe ser publicada ¿dónde está publicada? vamos a ver ¿dónde está publicada? y vemos pues que este es el 2018 el 2018 por decirles ¿no? entonces no ha sido actualizada una vez al año aquí también vamos a encontrar pues explicaciones excusas ¿no? entonces para todo incumplimiento a lo que quiero llegar es lo siguiente ¿no? que para todo incumplimiento para toda no conformidad para toda desviación que nosotros vamos encontrando en este en esta evaluación que estamos haciendo lo que vamos a encontrar pues es un rosario de cosas un rosario de explicaciones pero el auditor como les digo a ustedes tiene que ser firme en su decisión objetivos ¿no? no está no está pues ¿no es cierto? ese es mi trabajo encontrar esas desviaciones para eso me han contratado a mí ¿no? porque el empleador tiene esa preocupación y hay una obligación legal de realizar la auditoría no está aquí en este momento tus soluciones ¿no? ¿entiendes? sino todo lo que yo voy encontrando voy registrando ¿no? eso es mi trabajo ¿no? como auditor ¿ya? entonces ustedes ¿no? dicen anda pues anda imprime y pégalo nuevamente ¿no? y voy a poner que si está actualizado ¿por qué no? porque eso no se soluciona eso no se soluciona con solo ir corriendo le cambias el año y lo imprimes y lo pegas ¿no? y lo publicas eso no va pues eso no es la solución ¿no? porque probablemente los peligros y riesgos que hayan encontrado cuando han desarrollado y elaborado esa matriz IPER en el año 2018 no sean los mismos a esta fecha pueden haber más peligros o pueden haber menos peligros y distintos y otros peligros probablemente ¿no? no lo sabemos entonces eso no se soluciona cambiando la fecha imprimiendo y pegando pues digamos no actualizado en la fecha no se soluciona por eso ustedes no se deben dejar convencer con las explicaciones y las excusas ¿no? entonces lo que yo les cuento es lo que yo he encontrado cuando realizo estas estas inspecciones en mi labor en mi tarea de inspector de trabajo ¿estamos? ¿tiene publicado los mapas de riesgo para todas las áreas? lo mismo si lo tiene bien pues no está publicado verificaremos cuando lo ha hecho si no lo tiene también no cuenta con el mapa de riesgo en todas las áreas o cuenta solamente encontramos mapas de riesgo para tales áreas pero para tales áreas no cuenta ¿estamos? se vienen implementando lo más importante de la matricita ¿no? se vienen tratando los riesgos con la implementación de las medidas de control superiores en el IPER ¿no es cierto? entonces cuando nosotros elaboramos nuestra matriz IPER tenemos nuestro puesto de trabajo tenemos todas las actividades tareas que se llevan a cabo en ese determinado puesto los peligros asociados a esas tareas los riesgos asociados a esos peligros la evaluación ¿no es cierto? la evaluación del riesgo y finalmente sugerimos unas medidas de control entonces para que esa matriz IPER funcione se tienen que implementar las medidas de control sugeridas entonces aquí vamos a verificar ¿no? con este criterio vamos a verificar si se están implementando las medidas de control sugeridas dice que deben entregar EPPs los siguientes EPPs ¿no? casco guante ropa de trabajo zapatos de seguridad lentes o verificaremos si a través de los registros de entrega del equipo de protección personal si ha entregado el empleador todo ello que está contemplado en la matricita ¿no es cierto? indica que debe capacitar en el procedimiento escrito de trabajo seguro para la manipulación de o la operación de herramientas de poder eso dice como medida de control a ver muéstrame aquí el procedimiento ven acá Juan tú que has sido capacitado en el procedimiento a ver cuéntame en qué consiste el procedimiento Juan va a decir ah no va a saber ni que existía un procedimiento ¿no? ¿me entiendes? ¿me entienden? entonces en eso consiste ¿no? en esta parte este criterio ¿no? en verificar que todas las medidas de control que se han establecido para mitigar o controlar los riesgos para determinadas actividades se hayan implementado entonces si nosotros encontramos que algunas se han implementado y otras no dejaremos también pues con la las medidas de control A y B están implementadas pero C, D y E no están implementadas ¿no es cierto? el ingeniero Soma solamente da explicaciones y pone excusas por las cuales no implementó punto entonces de esa manera nosotros vamos a ir evaluando el sistema de gestión ¿no? entonces tenemos una serie de preguntas ¿no? como ustedes ven y estos criterios como ustedes se han dado cuenta también lo han podido ver se formulan en función a la legislación porque la legislación nos obliga a tener una política la legislación nos obliga que debemos elaborar una matriz ¿no es cierto? no solamente elaborarla ¿no? sino implementar las medidas de control aquí están viendo con el criterio estamos verificando si las medidas de control que están contempladas en la matriz IPER se han implementado ¿no? también la legislación nos obliga que se deben establecer objetivos metas y programas por lo tanto preguntaremos si han definido objetivos metas y programas en el sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo ¿y esto es donde lo vamos a ver? en su plan anual de seguridad no es cierto y los programas también van a estar van a formar parte ¿no? de esos objetivos y metas y en estos programas están las actividades que deben desarrollarse que deben implementarse para conseguir esos objetivos y metas y otra pregunta sobre estos objetivos y metas es verificar si estos se encuentran publicados en un lugar visible ¿no? porque la norma así lo dice ¿no? los objetivos y metas deben estar publicados en un lugar visible respecto a este mismo criterio verificaremos si cuenta con un programa anual de seguridad y salud de trabajo ¿no es cierto? este programa anual en realidad se compone de varios programas ¿no? en este programa anual de seguridad puede estar pues el programa anual de capacitaciones puede estar el programa anual de salud el programa anual de inspecciones el programa anual de auditorías internas ¿no? entonces acá se desprende en realidad varios programas ¿no? entonces ustedes por eso digo estos son criterios referenciales de acuerdo a la necesidad de la auditoría de acuerdo a la necesidad de su empresa ustedes pueden aumentar otros criterios como también algunos criterios que no que creen ustedes no corresponden se lo sacan ¿no? entonces este es un ejemplo de los criterios utilizados y de cómo se realiza la auditoría a ver a ver vamos a ver otro criterio importante por ejemplo ¿no? respecto a los recursos funciones responsabilidad y auditoría se consideran las funciones de los puestos de trabajo del nivel de liderazgo y trabajadores en general su responsabilidad en materia de seguridad y salud de trabajo entonces las funciones para los puestos de trabajo están pues en el manual de organización y funciones de la empresa ¿no? entonces ahí se establecen cuáles son las funciones que debe cumplir un determinado trabajador que ocupa un determinado puesto de trabajo entonces también ahí hay que verificar si han establecido sus responsabilidades en temas de seguridad y salud de trabajo de repente no encontramos este tipo de responsabilidades solamente responsabilidades de índole operativo ¿no? ¿no es cierto? entonces hay que verificar si en esas responsabilidades han establecido o han indicado qué responsabilidades debe tener el trabajador en temas de seguridad y salud de trabajo respecto al comité preguntámonos si la organización cuenta con un comité paritario para en el caso de 20 o más trabajadores porque ustedes saben que para aquellas empresas que tienen 20 o más trabajadores están obligadas a constituir un comité de seguridad y salud en el trabajo ahora este comité tiene ciertas características ¿no? no dice que debe ser paritario ¿no es cierto? ¿y qué más? algo más dice no solamente es paritario ¿no? no dice que es bipartito y paritario ¿no es cierto? ¿qué significa bipartito y qué significa paritario? bipartito es porque este comité está conformado por dos partes ¿no? tiene representantes de los trabajadores y tiene representantes del empleador ¿y por qué paritario? porque debe tener igual número de representantes de los trabajadores e igual número de representantes del empleador y a su vez no dice que debe haber miembros titulares y miembros suplentes ¿no es cierto? como mínimo cuatro y como máximo doce ¿no es cierto? si hay más de cien trabajadores de cien a más debe ser como mínimo seis y por cada cien incrementarse dos hasta un máximo de doce así nos dice la norma ¿no es cierto? entonces por eso nos dice cuenta con un comité paritario legal ese término legal debe cumplir con todo aquello que les he dicho ¿no? que debe tener representantes igual número de representantes de trabajadores igual número de representantes de empleadores mínimo cuatro máximo doce ¿no es cierto? todo aquello que dice la norma ¿ya? debemos verificar si cuenta con el acto de instalación del comité ¿no? hay un acto de instalación una vez que se haya llevado a cabo todo el procedimiento de elecciones de los representantes de los trabajadores ante el comité ¿no es cierto? el comité finalmente se conforma cuando se juntan los representantes elegidos con los representantes designados por el empleador entonces en ese momento que se juntan se no se constituye prácticamente a partir de ese día nace el comité y este comité y este comité va a entrar en funciones a partir de esa fecha ¿no? y esto se deja constancia en el acta de instalación del comité en este acta de instalación del comité también se va a elegir al presidente y al secretario del comité ahora si estamos ante una empresa que tiene menos de 20 trabajadores preguntaremos si cuenta con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo ustedes saben ya por norma que si una empresa tiene menos de 20 trabajadores no está en la obligación de constituir un comité sino los trabajadores deben elegir a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo con respecto al tema de competencia formación y toma de conciencia ¿no? debemos preguntar si la empresa cuenta con un programa anual de capacitación y entrenamiento debemos verificar si se realizan el número de capacitaciones en materia de seguridad y salud de acuerdo a ley y la norma no dice que las capacitaciones son 4 como mínimo no es cierto 4 capacitaciones como mínimo debe realizar el empleador al año y esto no es una sola vez ¿no? todos los años tiene que capacitar el empleador a sus trabajadores respecto a a la competencia y formación otra pregunta que podemos hacer otro criterio que debemos tener en cuenta para verificar el funcionamiento del sistema ¿no? se brinde inducción y entrenamiento inicial al personal nuevo pues aquí nos dice la norma ¿no? que con respecto a la inclusión de un trabajador nuevo ¿no? un trabajador nuevo la empresa está obligado a lo siguiente uno debe entregarle dentro de de su contrato de trabajo las recomendaciones de seguridad y salud del trabajo que debe tener el trabajador durante su permanencia en la empresa ¿no? estas recomendaciones deben formar parte del contrato de trabajo uno dos debe brindarle una inducción una inducción general y una inducción específica y eso debe dejarse constancia en el registro de de inducciones ¿no? para eso tenemos un registro de inducciones y ahí se debe dejar constancia de que el empleador está realizando estas actividades ¿no? ha brindado a los trabajadores nuevos por ejemplo estamos haciendo la verificación chequeando las auditorías de este año 2021 pregunto ¿no? a ver muéstrame tu planilla de trabajadores con la fecha de ingreso y encuentro que hay tres trabajadores que han ingresado a laborar en el 2021 entonces sobre esos tres trabajadores solicitaré el registro de inducción uno para empezar su contrato ¿no? para verificar si en su contrato están las recomendaciones de seguridad me traen los contratos si están las recomendaciones y le pondré pues que sí si no están no uno dos pediré el registro de inducción para verificar si ha cumplido con brindar esta inducción general y esta inducción específica que indica la norma y muchas veces ahí viene el error ¿no? muchas veces dan solamente la inducción general y no la inducción específica se encuentra que ha brindado inducción general pero no la inducción específica porque la norma me dice que al trabajador nuevo se le debe brindar una inducción general y una inducción específica ahora pero ingeniero ¿en qué consiste? yo no sé bueno mira me han dicho me han enseñado me han mencionado la inducción nada más por eso le he dado inducción general ¿no? entonces la norma te dice en qué consiste la inducción general y en qué consiste la inducción específica entonces la inducción general está pues orientada ¿no? en dar a conocer al trabajador por ejemplo que tenemos que en esta empresa contamos con un comité de seguridad y salud en el trabajo ¿no es cierto? que tenemos un reglamento que esta es nuestra política estos nuestros objetivos de seguridad y salud en el trabajo ¿no es cierto? tenemos tales áreas de trabajo tu área de trabajo va a ser maestranza por decir entonces ahí estamos dándole a conocer de manera general ¿no? a qué se dedica la empresa cómo está organizada la empresa qué áreas tienen qué peligros en general hay en toda la empresa lo cierto esa es la inducción general y la inducción específica va a ser respecto a aquellos peligros y riesgos aquellas tareas y funciones que el trabajador va a realizar ya en su puesto de trabajo eso es la inducción específica tú vas a ser operador de una frezadora ¿no es cierto? para su funcionamiento esta frezadora utiliza pues energía eléctrica trifásica y tiene estos peligros ¿no? puedes electrocutarte puedes sufrir atrapamiento porque hay ejes en movimiento hay un motor que está funcionando la faja te puede coger para evitar que la faja te coja fíjate que siempre esté la la guarda de seguridad ¿no es cierto? no acerque las manos mucho a los a los elementos de corte porque también te puede atrapar y te y te amputa la mano los dedos qué sé yo pues una serie de peligros y riesgos que hayan identificado en las tareas que están presentes en la operación de la frezadora ¿no? en eso consiste una inducción específica ¿estamos? ¿han podido notar la diferencia entre una inducción general y una inducción específica? ¿o hay alguna duda sobre este punto? perfecto seguimos entonces otro criterio a ser evaluado es y preguntado de la siguiente manera ¿no? ¿se ha capacitado el personal en que estos pueden interrumpir sus actividades ante un peligro inminente que constituye un riesgo importante o impoderable para la seguridad y salud en su trabajo? entonces ¿dónde vamos a verificar esto? si es que se ha capacitado en ese tema al trabajador nuestra fuente de información van a ser los registros de capacitación ¿no? ¿pero por qué es importante capacitar en este tema al trabajador eso dice ¿no? se ha capacitado el personal para que puedan interrumpir sus actividades ante un peligro inminente peligro inminente dice ¿no? ante un peligro inminente que constituye un riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud y salud entonces cuando estamos hablando de un peligro importante o intolerable cuando las consecuencias pueden ser hasta fatales ¿no? entonces uno la ley nos dice la ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento nos indica que cuando el trabajador observe advierta que está ante un peligro inminente que pueda poner en riesgo su integridad física el trabajador tiene derecho derecho dice no tiene derecho a paralizar sus labores la ley le asiste le da ese derecho ¿no? entonces en eso le tiene que capacitar ¿no? al trabajador en difundir esa parte de la norma ¿no? en identificar en identificar cuáles son esas en esa parte de la norma le tienen que capacitar el empleado le tienen que poner en conocimiento que los trabajadores tienen ese derecho de desobediencia digamos ¿no? de no seguir con los trabajos cuando adviertan que haya un peligro inminente ¿no? pero también a su vez hay que indicarles y capacitarles en qué cosa entendemos por peligro inminente que constituya o que represente un riesgo importante o intolerable porque si no pues el trabajador ve piso mojado y va a paralizar no va a querer hacer nada ¿no? ¿no es cierto? entonces tenemos que también capacitar en esos temas ¿no? cuando estamos ante un riesgo importante o intolerable ¿no es cierto? cuando tenemos ese escenario se activa digamos de alguna manera ese derecho que tiene el trabajador de paralizar sus actividades ante la presencia de un peligro inminente ¿no? que pueda afectar su seguridad a su integridad física otra pregunta que podemos hacernos es que se ha capacitado otro criterio de evaluación se ha capacitado al personal en el uso y conservación de los EPPs eso también lo vamos a poder evidenciar a través de los registros de capacitación ¿no? entonces muchas veces definimos nosotros cuáles son los EPPs necesarios para utilizar en determinados puestos de trabajo y lo que hacemos es únicamente pues entregarlos al trabajador ¿no? has entregado los EPPs aquí está mi registro de entregas ¿no es cierto? pero no lo hemos capacitado porque es importante que el trabajador debe usar los EPPs que lo estamos entregando y de qué manera él debe conservar de forma adecuada para mantener una higiene de estos EPPs ¿no es cierto? y a su vez le duren entonces si al trabajador no lo capacitamos en el uso y conservación del EPP solamente hemos cumplido con entregarle pues no estamos cumpliendo no estamos cerrando el ciclo ¿no? porque con solamente entregarlo pues el trabajador no lo usa adecuadamente ¿no? entonces hay que capacitar al trabajador en el uso adecuado y también aquellas medidas de conservación de los EPPs como les mencionaba al principio el empleador ha cumplido con la obligación de entregarle los lentes de seguridad pero no lo ha indicado pues no lo ha capacitado porque es importante que esos lentes de seguridad los use de forma permanente durante las horas de trabajo ¿no? entonces ahí viene la importancia donde entrego el EPP y lo capacito porque es importante sensibilizar al trabajador porque debe utilizar de forma continua el EPP ¿estamos? cuando hay actividades de alto riesgo ¿no? por ejemplo un criterio a tomar en cuenta se ha capacitado al personal en el uso de permisos de trabajo por ejemplo cuando nosotros realizamos una tarea de alto riesgo ¿qué debemos tener en cuenta? esas actividades de alto riesgo deben tener las sus procedimientos escritos de trabajo seguro se debe elaborar un ATS y se debe elaborar también el permiso escrito de trabajo de alto riesgo el PETAR entonces para que los trabajadores puedan elaborar el ATS puedan elaborar el PETAR hay que capacitarlo ¿no? porque esto normalmente el ATS y el PETAR las empresas pues lo tienen en un formato y ¿qué hacen? no le entregan al trabajador o al supervisor el ATS y el PETAR para que lo llenen y no tienen la menor idea de cómo elaborar el el ATS o el PETAR ¿no? y ponen cualquier cosa entonces para que realmente estos documentos de gestión estas herramientas de gestión sean efectivas y cumplen su función preventiva hay que capacitar al personal en cómo debe llenarse ¿no es cierto? el ATS cómo debe llenarse estos permisos de trabajo también en aquellas actividades o empresas que utilizan dentro de sus procesos materiales peligrosos estos materiales peligrosos vienen acompañados de unas hojas de seguridad entonces se le debe capacitar también a los trabajadores en la interpretación de estas hojas de seguridad porque estas hojas de seguridad nos dan pues una serie de pautas desde la identificación del mismo material ¿no? frente a qué material estamos ¿no es cierto? cuáles son los peligros y riesgos que representa cuáles son los EPPs que debemos utilizar para la manipulación de estos materiales qué debemos hacer si tenemos contacto directo ¿no es cierto? ya sea la piel a los ojos o hemos inhalado algún vapor que ha emitido un material peligroso entonces también nos da una serie de recomendaciones de qué debemos hacer de inmediato ¿no? si hemos estado expuestos y hemos tenido contacto digamos con estos materiales peligrosos entonces todo ello está contemplado pues en las hojas de seguridad por lo tanto aquellos trabajadores que utilizan que realizan tareas utilizando materiales peligrosos deben ser capacitados ¿no es cierto? en la interpretación de las hojas de seguridad para que tomen en cuenta lo que en ellos se indica ¿no? qué acción deben realizar ¿no? y obviamente evitar esto es para evitar que tengan un contacto directo ¿no? pero también las hojas de seguridad se ponen en el escenario ¿qué pasa si por X motivo has tenido ese contacto directo? has tenido ese contacto directo ¿no? ahí te dice qué acciones de inmediato debes hacer los trabajadores que están haciendo actividades desarrollando actividades utilizando materiales peligrosos deben conocer a la perfección la interpretación de las hojas de seguridad bien a ver qué otra cosa podemos utilizar preguntar ya lo que ya les venía indicando hace un momento ¿no? si se cuenta con un plan anual de seguridad y salud en el trabajo ¿no? entonces eso lo evidenciarán acreditará el empleador el auditado mostrando su plan anual de seguridad y salud en el trabajo y se verificará pues si este plan responde a la estructura que recomienda la resolución ministerial 050-2013-PR ya les dije también hace un momento que al momento de la contratación el empleador debe entregar las recomendaciones al personal nuevo las recomendaciones de seguridad ¿no? que forman parte del contrato de trabajo aquí está la pregunta de hecho no estaba arriba pero aquí estamos encontrando preguntaremos también si cuenta con un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo ¿no es cierto? si cuenta con el cargo de entrega del reglamento a los trabajadores porque no basta con no basta con contar con el reglamento ¿no? y haberlos entregado así repartido como casinos la norma dice que la entrega debe ser bajo cargo ¿no? por lo tanto pediremos el cargo de entrega del registro a los trabajadores con respecto al control operacional podemos preguntar pues si cuentan con procedimientos escritos de trabajo o instructivos de trabajo ¿no es cierto? y obviamente si los trabajadores han sido capacitados en esos procedimientos e instructivos si se realizan inspecciones de preuso de maquinaria o equipo crítico ¿no es cierto? hay herramientas de poder ¿no es cierto? por ejemplo un taladro antes de su uso haremos una una inspección de preuso ¿no? para ver si el cable está en buen estado si el equipo la herramienta en sí está en buen estado si cuenta o no cuenta con la con la guarda de seguridad ¿no es cierto? hay todo un checklist ¿no? así como un checklist de criterios también debemos contar pues con un checklist de obviamente nosotros no ¿no? sino pedir pues muéstrame tus inspecciones de preuso muéstrame tu checklist de preuso ¿no? de estos equipos herramientas de poder entonces si no si no encontramos no nos muestran ello no es cierto simplemente la respuesta será negativa será un hallazgo nuestro que va a formar parte de nuestro informe de auditoría preguntaremos también si se entregan EPPs adecuados al tipo de trabajo y riesgos específicos porque muchas veces las empresas entregan EPPs igualitos para todos ¿no? entonces todas las tareas no es cierto tienen peligros y riesgos propios cada puesto de trabajo por lo tanto no los EPPs no deben ser un estándar para todos ¿no? hay algunos puestos que quieren requieren EPPs especial EPPs específicos ¿no? por lo tanto debemos verificar ello si la empresa está cumpliendo con realizar la entrega de estos EPPs adecuados al tipo de trabajo si no encontramos ello también la respuesta será negativa será una no conformidad que va a formar parte de nuestro informe de auditoría hay algunas actividades también de alto riesgo que la norma indica que se debe contratar el SCTR con dos coberturas de salud y pensiones ¿ya? por lo tanto debemos verificar debemos verificar si la empresa ha cumplido con esta obligación ¿no? para ello pediremos las pólizas las pólizas o los contratos de SCTR con el pago de las debidas primas ¿no? muestren el contrato del SCTR o la póliza SCTR y el pago de la prima ya sea mensual o anual de acuerdo a como haya contratado ¿no? entonces si nos acreditan ello nuestra respuesta será positiva o afirmativa caso contrario la respuesta será negativa y formará esta no conformidad parte de nuestro informe de auditoría y así ¿no? como ustedes ven seguimos haciendo una serie de preguntas ¿no? por ejemplo también con respecto a la preparación y respuesta de emergencias preguntaremos si tiene si tiene pues un plan de emergencia de respuesta de emergencias ¿no? ¿no es cierto? y como y como parte de ese plan de respuesta de emergencias si tiene organizado las brigadas de emergencias para actuar ante un evento de emergencia o una potencial de emergencia estas brigadas deben tener capacitaciones específicas también pediremos las reglas de capacitaciones para verificar si estos integrantes de las brigadas han sido capacitados en por decirles lucha contra incendios evacuación y rescate y primeros auxilios ¿ya? entonces aquí está ¿no? la pregunta ¿no? se realizan capacitaciones y entrenamiento de las brigadas entonces esto lo vamos a ver podemos corroborar a través del registro de capacitaciones ¿no? y así ¿no? como ustedes saben todas las preguntas están referidos al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no sé si tienen alguna pregunta ha quedado claro tienen dudas más dudas que preguntas o digo más dudas que certezas porque si seguimos ustedes van a ver que es algo monótono porque estas preguntas estos criterios se han armado en función a la norma o a la ley de seguridad y salud en el trabajo quisiera saber si tienen alguna pregunta alguna duda para poder aclararlas si no para dar por concluido el curso del IEB ¿no? también también pregunta ¿no? si estamos haciendo las evaluaciones médicas a los trabajadores ¿no? si se están realizando los exámenes médicos de entrada los periódicos o los de salida ¿no? entonces esto ¿cómo lo vamos a verificar? a través del registro de exámenes médicos ocupacionales bien no sé si hay alguna duda alguna pregunta o todo está claro sino para dar por concluida esta la charla la charla del día de hoy ¿no? los escucho ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.